Es increíble estar en la cima. Estamos en la era de las máquinas. El piso más alto estará a 244 metros, igual que el edificio Chrysler. Hagámoslo más alto. Rompieron las reglas hasta eliminarlas. Usted especula con la guerra. Es un mercader de la muerte. ¿Qué ocurre? Están atacando per hardware. Nadie más puede producir a tan gran escala y en el tiempo que lo necesitamos. ¿Me está pidiendo que produzca armamento nuevamente? Se lo está pidiendo el presidente. ¿El mismo presidente que me llamó a mercader de la muerte? De las peores circunstancias, muchas veces se obtienen los mejores resultados. Muy bien, hagámoslo. Contra todas las dificultades, van a lograr el objetivo. Acepto. Lo haré para ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!